Música Aleluya Seas creyente o no, indudablemente Semana Santa nos interpela a todos en cuestiones cotidianas como también en la espiritualidad pero no hay que olvidarse de la parte histórica porque hoy te voy a contar sobre una iglesia en Tres Capones que tiene una estrecha relación con el imperio de los ares rusos Música En América Latina el culto cristiano tiene una tradición de recorrer siete iglesias durante Semana Santa específicamente comenzando el Jueves Santo Esta iglesia ortodoxa es una particularidad ya que justamente pertenece a parte del rito cristiano pero no es católico apostólico romano sino justamente ortodoxo que tiene una historia muy distinta al resto La misma se creó en la división del imperio romano específicamente en el imperio bizantino allí nace este culto que llegó desde Europa hasta Misiones La iglesia del manto protector comenzó a construirse a principios del siglo XX por los colonos ucranianos que se asentaron en esta zona con el correr del tiempo necesitaban algún sacerdote o alguien que oficie las misas de culto ortodoxo por lo tanto intervino la diplomacia rusia, la del imperio ruso en ese entonces enviando a representantes de esta religión los cuales oficiaron las primeras misas ortodoxas en Misiones En esta iglesia además de llevarse a cabo todos los ritos que tienen que ver con el lado ortodoxo de la religión cristiana también contiene muchas obras que dan fe a lo que es justamente la cultura, la tradición y la historia de este rito incluyendo vitrales que representan en gran medida la historia de la religión cristiana Pero una de las cuestiones más importantes que tiene esta iglesia es una campana una campana que tiene que ver con el imperio ruso ¿Por qué? Porque en el año 1910 Nicolás II, el último zar del imperio de Rusia donó campanas al resto del mundo pero donó solamente tres una de ellas está en Rusia, la otra está en Canadá y la otra fue para la Argentina que por cuestiones diplomáticas terminó en tres capones esta campana, indudablemente con su sonido distinguido forma parte de la historia cultural de Tres Capones Misiones, Tres Capones, Semana Santa el zar Nicolás II, el último zar del imperio ruso en fin, hablamos de un montón de cosas e indudablemente te di una alternativa espectacular para hacer en Semana Santa seas creyente o no, hoy hablamos de todo inclusive relacionando a Tres Capones con la historia universal contemporánea ¡Suscríbete al canal!